Una instalación de WordPress en local es una gran opción para tener una copia de una web, donde probar cambios antes de aplicarlos, para desarrollar en WordPress o simplemente para trastear un poco. Crear una instalación así antes era un poco técnico, pero ahora hay una opción que es genial por lo fácil y automático que lo hace todo. Y por eso mismo tienes que conocerla sí o sí. Veámosla. La herramienta que vamos a usar para crear webs en WordPress en local en nuestro ordenador se llama LocalWP. Y la puedes descargar completamente gratuita en localwp.com. De todas las herramientas del mercado para un usuario normal, es decir, un usuario no técnico, esta me parece la mejor con mucha diferencia por lo sencillísimo que lo hace todo. Además cuenta con algunas prestaciones adicionales interesantes como por ejemplo una instalación automatizada de WordPress muy parecida a cómo se hacen los hostings buenos, la posibilidad de crear plantillas de sitios web, eso luego te explica un poco qué es exactamente, o la posibilidad de logins automáticos. Bueno, pues hago clic aquí para descargarme la aplicación. Y como puedes ver, otra ventaja que tiene esta aplicación es que funciona con todos los grandes sistemas operativos, incluido Linux. En mi caso voy a utilizar Windows, así que erijo esta opción. Para descargarme la aplicación me piden obligatoriamente estos dos datos, que son el tipo de organización a la que perteneces, en mi caso voy a decir que soy freelance, y un correo electrónico. Para el tutorial voy a utilizar simplemente un correo temporal. Muy bien, como ves ya he empezado con la instalación de la aplicación. Es posible que durante la instalación te salten también avisos como este, que son de librerías de programación, que esta aplicación necesita e instala automáticamente, pero no te preocupes, esto es todo automático y no requiere de tu intervención. Una vez finalizada la instalación, dejo habilitada la opción de arrancar el programa para cuando se cierre la ventana del asistente de instalación. Y esto es LocalWP. Como no tenemos creado ningún sitio web, lo primero que hace LocalWP es animarnos a crear uno. Hago clic aquí y esto nos lleva al asistente de creación de webs. Esta opción de aquí, de los blueprints, es la opción de plantillas de webs que te comentaba antes. Sirve para crear plantillas de instalación con determinados plugins y temas de WordPress. Podrías tener, por ejemplo, una web con el plugin de WooCommerce para sitios que sean tiendas online, de modo que al crear un sitio con esta plantilla ya se instalaría también automáticamente este plugin. Pero para el tutorial no lo voy a usar. Prefiero crear un sitio desde cero. Lo primero es darle un nombre a este sitio. Tienes también unas opciones más avanzadas donde puedes modificar el dominio local que se ha creado por defecto y la carpeta de instalación de tu ordenador. A mí me parece bien cómo está por defecto, así que continuamos. En este paso podemos modificar si queremos el entorno, es decir, las características técnicas básicas del entorno de ejecución de WordPress. Estamos hablando de la versión de PHP, que es el lenguaje de programación en el que está hecho WordPress, el servidor web y la base de datos. Las opciones que propone por defecto me parecen perfectas, así que no tocamos nada, que es lo que te recomiendo a ti también. No cambies nada aquí, salvo que tengas muy claro el por qué. Y ahora ya toca la configuración de WordPress. Esto es simplemente indicar el nombre para nuestro usuario administrador y la contraseña para su usuario. También aquí tenemos opciones avanzadas, que en este caso solamente se refieren a una posible configuración de multisitio, que salvo que seas un usuario muy avanzado de WordPress, tampoco vas a querer tocar. Hecho esto, ya podemos crear la web haciendo clic en el botón de Add Site. Y esto arranca la instalación de WordPress, que es un proceso que lleva unos minutos y que, por tanto, he acelerado en el vídeo. Aprovecho este tiempo que nos lleva a la creación del sitio para tercerarme de que tengas claro que, con una instalación local, nuestra web no va a ser visible en Internet. Solamente será visible y accesible desde nuestro propio ordenador. Para que tu web sea visible en Internet, necesitas un servidor conectado a Internet, es decir, un hosting. El sentido de tener una instalación local es para trabajar estrictamente en local. Eso sí, existen herramientas con las que puedes crear en local una copia de una web real y viceversa, con las que puedes subir tu web local a un hosting. En el vídeo de la tarjeta de YouTube que estás viendo, te contamos los detalles. Muy bien, ha terminado la instalación y LocalWP ya nos muestra la información del sitio. Voy a hacer un repaso rápido para que entiendas a cada una de estas opciones. En la pestaña de Overview tenemos en primer lugar el dominio del sitio que, si quieres, lo puedes cambiar. La siguiente opción permitiría utilizar con nuestra instalación local un certificado SSL, pero para una instalación local no lo considero necesario, así que no hago nada. Lo siguiente sería el servidor web. Aquí puedes elegir Nginx o Apache y también en este caso prefiero la opción por defecto que es Nginx. Pero es interesante contar con la opción de Apache por si la web es una copia local de una web real que use Apache, en cuyo caso te recomiendo usar Apache también en la instalación local. A continuación tenemos la versión PHP y la base de datos. Recuerda que estas son las opciones que vimos antes en el entorno y que optamos por dejar tal como vienen por defecto. Una opción que me parece muy simpática es esta de aquí que te permite el login automático. Es solo un pequeño detalle pero es muy cómodo y por lo tanto lo activo. Pasamos a la información de la base de datos. Aquí me interesa comentarte esta opción de aquí que es la herramienta de administración de base de datos que viene con LocalWP. Si conoces un poco la aplicación PHP MyAdmin, que es el administrador de bases de datos que usan la gran mayoría de los hostings, te resultará familiar, aunque es una herramienta mucho más simple que esta última. Simplemente se nota que está inspirada en ella y sirve perfectamente para hacer cosas básicas como navegar por las tablas y su contenido o trabajar con consultas SQL. Por lo demás, solamente comentar esta herramienta de aquí que es bastante interesante también y que captura los emails que se envían desde tu web WordPress. Echamos ahora un vistazo a la web que acabamos de crear. Como puedes ver, esto es la web por defecto que se crea con WordPress 6.4, que es la versión de WordPress que hemos instalado aquí. Y si me voy ahora a la administración de la web, para lo cual son muy cómodos estos accesos directos que te da LocalWP, verás que hemos entrado en el escritorio de WordPress. Ahora bien, si te fijas, el escritorio está en inglés, que es la configuración que usa LocalWP, pero eso lo arreglamos fácilmente en los ajustes de WordPress aquí en el menú de Settings, ajustes en castellano. Me voy a la opción del idioma y cambio el idioma a Español. También te recomiendo que cambies la zona horaria a tu ciudad o alguna que se encuentre en tu zona horaria, en el caso de que tu ciudad no figura aquí. Y por otra parte, yo prefiero cambiar también el formato de las fechas y la hora, y con esto ya lo tengo todo como quiero. Guardamos los cambios y listo. Y para que veas que esto es una instalación de WordPress que funciona exactamente igual que en un hosting, vamos a crear muy rápido una web. Para ello, lo primero es irme a Apariencia Temas e instalar un nuevo tema, porque el tema por defecto es muy simple y prefiero sustituirlo con Astra, que es un tema mucho más configurable y además muy ligero, es decir, cargar las páginas rápido. Instalamos el tema y lo activamos. Y si a continuación echamos un vistazo a cómo se ve la web, vas a ver que se ve radicalmente diferente, incluso aparentemente peor, pero eso es simplemente porque aún no hemos personalizado el tema, ni añadido ni contenido ni imágenes a esta página. Al instalar Astra, contamos además con otra ventaja muy interesante, que son lo que Astra llama sus plantillas de inicio. Estos son webs completamente prediseñadas, donde se ha personalizado el tema Astra, se han creado páginas y contenidos de muestra, y se han añadido incluso imágenes. La idea es simplemente que entre estas plantillas escojas una que se parezca mucho al resultado que quieres conseguir para tu web, generes la web con la plantilla y simplemente la retoques cambiando contenidos e imágenes para conseguir el resultado que deseas. Para instalar una plantilla de este tipo, lo primero que tienes que decidir es qué maquetador de páginas vas a utilizar. Yo voy a utilizar el maquetador por defecto de WordPress, que es el editor de bloques. Hecha esta elección, ya puedo escoger la plantilla que quiero utilizar. Para el ejemplo, voy a coger cualquier plantilla, por ejemplo esta misma, y la instalo. En la instalación hay algunas opciones que se pueden cambiar, pero yo no voy a cambiar nada. Voy a utilizar las opciones tal como vienen. Empieza el proceso de instalación de la plantilla, que dura unos segundos, y una vez finalizada la instalación, verás esta pantalla. Hago clic en el botón de ver tu web para irme de nuevo a la web, y fíjate en cómo nuestra web ha cambiado radicalmente. Tenemos una web con un diseño profesional, con contenidos de muestra, y una estructura de páginas básica que incluye incluso a un formulario de contacto. A partir de aquí, ya sería cuestión de que vayas página por página editándolas, cambiando el texto y las imágenes, eliminando aquellas partes de las páginas, o incluso páginas enteras que no necesitas, y añadiendo aquellas cosas que sí que necesitas, pero que no vienen aquí en la plantilla. Para ello te va a venir muy bien el tutorial que te dejo en la tarjeta de YouTube, que explica a fondo cómo utilizar el editor de bloques de WordPress, y el plugin Spectra, que mejora muchísimo este editor, y que aquí también se ha instalado junto con la plantilla de inicio. Y esto es todo. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, no te olvides de darme un buen like, y si no, déjame al menos un comentario para saber que he hecho mal. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!